¿Qué es la ley que permite aplanar las tarifas entre hombres y mujeres, entre jóvenes y ancianos? Bueno, nosotros hemos sido partidarios ya desde hace bastante tiempo a que se dicte una ley que permita aplanar las tarifas entre hombres y mujeres, entre jóvenes y ancianos. La única solución para ello es hacerlo a través de una ley que establezca un mecanismo de compensación de riesgo y que establezca la forma como va a operar esta tarifa plana. También eso va a permitir libre movilidad de las personas dentro del sistema ISAPE, es decir, las personas con preexistencia también van a poder moverse y va a permitir también diseñar un plan garantizado que permita darle mucha más claridad y transparencia al sistema. Ahora, estas cosas no se pueden hacer improvisando normas administrativas, y esto tiene que hacerse en forma seria a través de un proyecto de ley y ese proyecto de ley tiene que contar con la participación de los expertos porque estas materias de economía en seguro son tremendamente complejas. Así que mi llamado realmente es a que se establezcan los mecanismos de colaboración para que podamos avanzar en un proyecto que transforme el sistema ISAPE en un sistema que sea más accesible a mucha más población.